¿Qué pasa? Veremos... Veremos qué no está en este juego. Veremos qué no está en este juego. Y bienvenidos a Stranger Things 3 The Game. Bueno, es un juego que salió ya hace yo como 3 meses o más o menos. Y que personal, llegué a jugarlo desde cuando salió la tercera temporada de Stranger Things. Y bueno, la última temporada ya me la vi. Y estaba muy chula, me la vi y me encantó muchísimo. Pero bueno, no os voy a hacer spoilers. El que no haya visto todos los episodios de Stranger Things. Ni tampoco el de la 3. Pero bueno, recomiendo que se la vean primero porque aquí en este juego contiene spoilers. Así que bueno, vamos a comenzar con nueva partida. A ver, aquí dice... A ver... A estándar... A ver... En historia para jugadores que quieren jugar toda la historia y no morir tan a menudo. A ver... 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 yo rompo a esto, rompo a esto, y ahora le daremos a ver